Bien jóvenes, entonces vamos a iniciar nuestro análisis de dónde va a partir del tema influencia del cristianismo en la vida cotidiana. Este tema está interrelacionado con el otro que ustedes pueden revisar ahí, que es el o la influencia del islam en la vida cotidiana, el islam en la vida cotidiana. Vamos a revisar esto. Influencia del cristianismo en la vida cotidiana. Mi pregunta es, ¿qué costumbres de la vida diaria creen ustedes que tienen influencia de la religión cristiana? ¿Qué costumbres tenemos nosotros que son propias? Creo que más nosotros que somos una cultura proveniente del catolicismo, más allá de que hay varias posturas frente a la perspectiva de la religión cristiana en general, el catolicismo desde la llegada de los españoles es una gran influencia para nosotros. Más allá de lo que usted crea, realmente no podemos obviar a la religión católica como una gran influencia para nuestro pensamiento. Dentro de esta consideración en su vida diaria, ¿qué influencia hay del cristianismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ha influido directamente? ¿Ritos? ¿Ceremonias? ¿Qué nomás? La peregrinación de su lanzamiento. Las peregrinaciones de todo estilo, las peregrinaciones por la virgen, la peregrinación por la virgen que lleva nombre el colegio en el cual estamos. Entonces, todos estos elementos se vuelven parte de la cultura. Eso es uno de los elementos importantes si hablamos de influencia. Se vuelve parte del elemento cultural de la cosmovisión. ¿Qué más podemos nosotros tomar en cuenta? ¿Qué más podemos nosotros tomar en cuenta? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir que es un elemento propio? Escuchar misa. Bueno, la misa es una característica propia desde la época colonial. Fue tan importante la introducción de las iglesias que fue de esta manera, también a través de los sacerdotes, introduciéndose en la religión. La evangelización fue un elemento fundamental. A lo largo de casi dos mil años de existencia, el desarrollo y transformación del cristianismo ha influenciado diversos espacios de la vida social. La vida en comunidad religiosa fue uno de los puntales del cristianismo. Eso no podemos olvidarnos. La vida en comunidad. En este caso, en comunidad religiosa. Y es una de las perspectivas de la religión. Y nosotros nos planteamos cuál es un elemento propio de la religión. La comunidad. Y agrupar mucho a su comunidad. Y por qué razón, desde la época de la conformación del cristianismo, en la Roma antigua, fue uno de los puntales de la comunidad. Porque fueron perseguidos. Y al ser perseguidos, necesitaban agruparse para sobrevivir. Como toda religión en esta perspectiva. Existe un aspecto de la vida cotidiana que desde un principio ha mostrado una fuerte influencia en el cristianismo. Y que se ha adaptado a los cambios generados en el transcurso de los siglos. Este es la religiosidad. Un elemento que ha ido evolucionando es la religiosidad. Dentro de esta perspectiva de la religiosidad. Se entiende como práctica cotidiana para aproximarse a lo sagrado. Ustedes verán cómo rezaban sus abuelitos. Cómo rezan ustedes. Ya seguramente no rezan ni una vez al día. O tal vez una o otra vez al día con las justas. Los abuelitos tenían hasta altares y demás cosas. ¿Por qué razón? Porque ha venido cambiando la perspectiva de la religiosidad. Religiosidad, se olvide, entendida. Como esta consideración propia de la práctica cotidiana. Para aproximarse a lo sagrado. Esto ha venido realmente evolucionando. Se ha mantenido desde el cristianismo primitivo. Las bases siguen siendo las mismas. De una u otra forma ha evolucionado la religiosidad en la práctica propiamente. Pero se ha mantenido la base. Es decir, rezar, seguir los mandamientos, seguir una u otra cosa. Sigue siendo básico de la religión. Lo que tal vez ha evolucionado es la forma en la cual nos acercamos. Pero de fondo. Se ha ido adaptando a los cambios de la realidad. Se ha ido adaptando. Pero aún así, se ha mantenido desde el cristianismo primitivo. Un ejemplo de estas transformaciones fue la representación del Cristo. Los primeros cristianos no lo representaban con una forma humana. El crismón, Agnus Dei, Cordero de Dios o la hoja de la parra fueron símbolos de aquella época. Voy a poner algunas imágenes para tener en cuenta el crismón. Las representaciones no fueran en el principio con la imagen de Jesucristo. Ese es el crismón. Vemos algunos elementos importantes. Que los cristianos primitivos fueron utilizando como perspectivas iniciales para entender el cristianismo y relacionarse con esta consideración. No fue la imagen de Cristo lo primero. Con el transcurso del tiempo, en la pintura religiosa, se fue identificando a Cristo, a un cristio sin barba. En la cotidianidad había una controversia. Los cristianos debían adoptar imágenes. Las opiniones estaban divididas. Y por esta razón se fueron dividiendo los cristianos. Ustedes saben, evangélicos, cristianos en general como se llaman, los católicos, los protestantes, tienen diferentes formas de interpretar la realidad. Alguien que tenga esta forma de entender al cristianismo entenderá realmente una consideración diferente, una consideración en este sentido diferente. Entonces tenemos, por ejemplo, imágenes en este sentido de un Cristo sin barba. Y lo que comúnmente los católicos entendemos por Cristo. Estas representaciones son importantes a tener en mente en el ámbito histórico para comprender la división que ha tenido la misma religión, una misma religión en diferentes interpretaciones. Y los primeros cristianos ni siquiera reconocían una imagen de Cristo. Lo veían simplemente como un símbolo, como algo más allá. O sea, en la actualidad muchos cristianos no asumen la consideración de las imágenes ni de los santos como lo hace la religión católica. Entonces hay diferentes interpretaciones. Por lo tanto, la religiosidad ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido modificándose dependiendo de ciertas necesidades. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud? Las opiniones entonces se generan divididas. El segundo concilio de Nicéa procura resolver algunas de estas disyuntivas. Con el paso de los siglos, la imagen de Cristo y los santos han variado, salieron de la rigidez del templo y se trasladaron a lugares y espacios más cotidianos. Por ejemplo, las grandes procesiones, como en Quito del Jesús del Gran Poder, son elementos culturales que se van plasmando en la mentalidad de los cristianos. Es muy importante tomar en cuenta esto a la cotidianidad. En cuanto a las expresiones religiosas, por ejemplo, el desarrollo de la idea del hombre en oración, como un árbol de gestos planteado por Michel de Serault, plantea que cuando un individuo se dispone a orar, arma un ambiente a partir del espacio de objetos contemplar la oración. ¿Cómo oran ustedes? ¿Quiénes son cristianos en general? Ya sean católicos, ya sean evangélicos. ¿Cómo oran? ¿Qué hacen para orar? ¿Qué me dicen? ¿Cómo oran? Díganme lo que hacen cuando van a orar. ¿Qué hacen cuando van a orar? Primero se santigua. Bueno, se santigua. ¿Y qué tiene usted al lado para orar? ¿Una imagen? Nada. Nada, simplemente su cabeza. Tardo en la iglesia, no lo aconteamos y tomamos las manos. Ya, pero ¿tiene algún objeto? ¿O todavía rezan con el rosario por ahí? Felipe dice, no, yo no tengo nada. Me arrodillo tal vez en mi cama o estoy sentado en mi cama y me santigua y rezo. ¿Alguien tiene un rosario o algo para rezar? ¿No? Pregúntenles a sus abuelos sobre todo. ¿Qué utilizaban para rezar? ¿Qué tenían para rezar? ¿Alguien ha visto? ¿Los abuelos qué tenían para rezar? Un librito como la Biblia más o menos. Bueno, tal vez la Biblia es un símbolo importante. La Biblia, ¿qué más? ¿Qué más tenían? Imágenes. Unos pequeños altares que se llaman, ¿sí? Deben haber visto en algún lugar un altar con santos o con la imagen de la Virgen. O lo que podemos ver siempre que vamos al colegio. En el colegio hay un altar a la entrada. Es un símbolo importante para la religión. Pero nosotros ya hemos perdido eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que se pierde esto? ¿Por qué se han perdido estos lugares? Vamos a poner una imagen. Vamos a ver un altar para tener en cuenta. Me pongo altar y sale lo primerito a nuestro colegio. Miren, estos son los símbolos particulares del cristianismo. Ese es un altar. Un lugar especial, específico para la religión. Donde tengo una imagen de un santo, tengo un rosario, tal vez unas estampitas, qué sé yo. La Biblia, principalmente, como decía Lani, es uno de los elementos fundamentales que no puede faltar. Pero sí se dan cuenta que le hacen un espacio. No es simplemente estar en mi cómoda o por ahí adornando el espacio. Yo le hago un espacio específico y a eso le llamo altar. ¿Por qué ha cambiado esto? Michel de Ceroe dice que el hombre en oración es como un árbol de gestos. Plantea que cuando un individuo se dispone a orar, arma un ambiente a partir del espacio y de los objetos. Ahí ven el espacio y los objetos. La mesa no está sin más. No es que cogí mi mesa para, qué sé yo, lo que tenía ahí, ese rato le armé. Es un sitio específico. Para un católico probablemente necesitará un reclinatorio en algunos casos. Anteriormente en la época, toda la época colonial y posterior a la época colonial se mantenían todavía los reclinatorios, los rosarios, el cuadro de la devoción. Puede que le haga algunos elementos, mientras que un evangélico necesita tal vez estar en compañía de otros individuos de su religión al momento de orar. Depende de la religión y aquí vamos planteando las ramas, por decirlo de alguna forma, del cristianismo. Las tres ramas fuertes que son los protestantes, los evangélicos y los católicos. Cada uno de ellos tiene una forma diferente de expresar la religión. Ustedes deben haber escuchado los cristianos. En realidad, todos ustedes, si tienen una religión, ya sea católica, protestante, evangélica, son cristianos, porque creen en Jesucristo. Pero más allá de eso, esta consideración de la división es por la consideración en la cual se plantea. Los católicos, ustedes saben muy bien, tienen un sinnúmero de imágenes. Pero la religión no es otra. A veces nosotros tratamos de diferenciar cristianos de católicos, y en realidad todos son cristianos. Ahí es uno de los principales problemas que la religión ha comenzado a generar con estas divisiones marcadas. Aún así, los espacios son fundamentales. Entonces, vamos a plantearnos esta perspectiva de Michel de Cero. Este pensador francés desarrolla la idea del hombre en oración como un árbol de gestos. Es decir, que tiene muchos elementos que va plasmando, como ustedes ven en la imagen. Pero nosotros hemos perdido todas estas consideraciones. Ustedes ya no rezan con todos esos elementos. Aún así, plantea que cuando un individuo se dispone a orar dependiendo de su postura religiosa, obviamente, dependiendo de la postura religiosa, va a ir desarrollando o armando un ambiente a partir del espacio. Lo que ustedes ven arriba. Espacio y objetos para la oración. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué razón? Si, por ejemplo, por ahí dicen yo no tengo una religión específica o no soy creyente. ¿Qué perspectiva? ¿Cómo influye? Ha influido en la mentalidad de todos. Las perspectivas dentro de la visión actual, la utilización de símbolos, una de las ideas más importantes del catolicismo que se ha plasmado en el pensamiento es esta consideración de los símbolos. Esta consideración me parece a mí sumamente importante de recalcar. Podemos tal vez no ser creyentes. Podemos tal vez no tener una relación con ningún ser supremo, pero sí tenemos una característica muy propiamente devenida de la época colonial. La utilización de objetos. Usted vea, no le regala a su amiguita, su amiguito una manilla y dice esto es de la manilla de los amigos, qué sé yo, cualquier cosa. Ese simbolismo es característico de la condición que proviene de estas consideraciones religiosas. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna crítica? Esta es la consideración de la influencia del cristianismo. Vamos a poner un elemento para tener en cuenta referente también a nuestra consideración. Ahí vemos uno de los elementos, una de las fiestas que congrega más gente y conlleva el nombre de nuestra institución, que no es algo sin más. Usted crea o no crea, más allá de eso, no es el punto, el punto es el movimiento social que conlleva detrás. La cantidad de personas que mueve una imagen es una representación de fondo, es una representación de la religiosidad, no es realmente algo específico, es simplemente una representación. ¿Cómo y por qué? Aquí viene mi pregunta. ¿Por qué una representación mueve tantas personas? ¿Por qué una imagen que sabemos muy bien no es la Virgen, es una representación representación de la Virgen? ¿Por qué la Virgen en este sentido de representación de símbolo mueve tantas personas? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué mueve tanta gente? Porque le tengan fe. Porque le tengan fe, ya, bueno, por las creencias, ya, ¿qué más? ¿Por qué mueve tanta gente? Devoción. Devoción, explique esa palabra, Felipe, devoción. O sea, que como que se entregan a la Virgencita por milagros de hechos o porque le tienen demasiada fe. Ya, por los milagros de hechos, ya, ¿qué más? ¿Por qué mueve tanta gente? También por la idolatría. Por la idolatría, explíquese un poquito más para que no le digan. Porque es un símbolo y están autorrando a eso que entre ellos que representa a la Virgen. Ya, hay una característica, por ejemplo, hay una parte de los religiosos que estudian estos elementos, que es propiamente, se llama liturgia. En la liturgia se estudia cada uno de los símbolos. Y los religiosos, bueno, algunos religiosos, no todos, obviamente, siempre hay fanáticos en todo, pero algunos religiosos consideran un elemento importante. El símbolo para el ser humano es importante. No importa qué religión tenga, no importa en qué punto esté, usted siempre asimila algo de la realidad con algo importante. No importa que sea, tal vez, hasta su teléfono celular. Diga, yo aquí estoy conversando con mi amigo mientras el profesor está dando clases y está, habla y habla y habla. Le veo una importancia en ese objeto. Ese objeto pasa a ser algo importante para usted por cualquier razón. Lo mismo sucede en las religiones. Un objeto que aparentemente es solo una representación simbólica que no es más que madera detrás. La gente, como decía Felipe, le adora o le venera porque le ha dado milagros. Es decir, asocian la situación que han llevado con un objeto. Y esto es una característica del ser humano. Nosotros digamos, no, yo no tengo nada parecido. Siempre hay alguna consideración en este sentido. Entonces, vamos generando esta perspectiva. No se olvide, por favor, tenga en cuenta todos estos elementos que nosotros vamos revisando y vamos tomando en consideración que son elementos sumamente importantes a tomar en cuenta. No le escuchamos. Perdón, Maggie. Compañero, Carlos, me deja de compartir un ratito la pantalla. Gracias.